Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a entrar, bienvenidos al tutorial de la prueba de aptitud de carrera, la área matemática. Vamos a ver ahora este ejercicio, donde, bueno, tenemos una figura que nos plantean aquí. La dibujé un poco, digamos, inexacta, pero podemos deducir si se trata de un cuadrado exacto. Me dice, en la figura, ¿cuál es el área en términos de A y B? Entonces, lo que necesitamos es el área. Para calcular el área tenemos varias maneras. Una sería, tratando de deducir, que es la más fácil a mi punto de vista, es tratando de deducir que cada lado mide exactamente este término, que es C. Entonces, si cada lado mide C, sería un poco más fácil de deducirlo. En términos, después pasarlo todo en términos de A y de B. Lo más difícil, y también se puede, sería sacar el área de cada triángulo de manera individual, en caso de que los lados no correspondan, o sea, que C no sea un cuadrado perfecto, que no forme parte. Y tendría que sacar el área de este cuadro, de este triángulo, de este, de este, son cuatro triángulos, y aparte el área del cuadrado. Al final, sumar todas las áreas y deducir si alguna de esas expresiones me da, me coincide con el resultado que yo obtenga. Entonces, como dije, este es el caso más difícil. Voy a partir con el más fácil, que es tratar de deducir que todos los lados valen exactamente igual, valen C. Entonces, bien, bueno, sabemos que el cuadrado de aquí vale B menos A, digamos que este lado, este segmento vale B, este B y este C. Entonces, podemos deducir si este de aquí, este pedacito, tiene un valor. Como este cuadrado, ¿sí? Como este cuadrado, de aquí a K, mide, es un cuadrado perfecto, mide B menos A, entonces, tenemos esto. Tenemos que toda la distancia es B, ¿sí? De este punto a este punto. Vamos a ponerle del punto X al punto Y. Ahora, tengo que un segmento que está aquí, en el punto central, esto vale B menos A. Por lo tanto, si quiero esto, lo único que tengo que hacer es, pues, restar el más grande, le quito este pedacito. Entonces, lo hacemos. B, que es el más grande, le quitamos el pedacito que está ahí. Ahí está. Noten que estoy empleando una anotación algebraica de manera clara. Voy a restar el pedazo más chico, que es este. Entonces, noten que tengo que poner un paréntesis antes del menos para que pueda yo restar, puesto que la resta se pone de esta manera, en el álgebra. Sería B menos B, menos por menos, más A. Me doy cuenta que esto es ánula y me queda A. A significa que este pedazo lo podemos ya bautizar con A. Este segmento sería A. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, ya deducimos, digamos, la primera parte. Ahora, entonces, si esto vale B, podemos deducir qué otra cosa. Podemos deducir, pues, este, este pedazo de aquí, este, que está de este lado. Vean que es lo mismo. Es B, todo esto, y le voy a quitar B menos A. Por lo tanto, me va a dar el mismo resultado. Vean, todo esto es B, y este pedazo, pues, es, como es un cuadrado perfecto, es otra vez B menos A. Entonces, este resultado aquí también, este de acá, sería A. Exactamente. Ahora, entonces, ¿qué otra cosa podríamos analizar aquí? Podemos deducir también que, si este pedazo, ok, es B menos A. ¿Qué otra cosa podríamos deducir acá? B menos A. Aquí tendríamos, ok, igual, toda esta parte. Bueno, tendríamos un triángulo. Acá este triángulo ya ha deducido. Ahora, en esencia, bueno, parece que las figuras nos van a dar los resultados de manera correcta. Parece que, que sí, que las figuras son perfectas. Es decir, me refiero a que este pedazo mide A también, este A, y todo esto mide B. Y también todo esto mide B prácticamente. Entonces, podría concordar exactamente. Y vamos a tomarlo así, no hay ningún problema. Todo este pedazo mide B. Y también, pues, todo este de acá, me dirá B, todo, todo, todo. Y este pedacito, A. Ahí está, todo esto, ajá, ahí está. Y ahí está. Nos damos cuenta que todos los triángulos, y este pedazo de aquí también, sería A también. Nos damos cuenta que si yo pongo estos valores, automáticamente cuadra todo. Todos estos triángulos, B, vean lo que tengo. A, B, y acá me dijeron que este vale C. Por lo tanto, B, A, y este tiene que valer también C. Vean aquí, B todo esto, A, entonces tiene que valer C. A y B tiene que valer C. Por lo tanto, nos damos cuenta que el área la puedo encontrar rápidamente. Elevando el lado C al cuadrado. Es decir, el área de este cuadrado sería C cuadrada. Ahí está. Al menos, bueno, tal vez algunos podrían hacerlo, considerando que tal vez la figura esté bien trazada y podamos deducir eso. Sin embargo, no nos dicen eso. Por lo tanto, tengo que deducirlo antes. Tenemos que tener un cimiento matemático para poder deducir cuánto mide cada lado. Ya que lo sabemos, ahora sí partimos. ¿Cómo escribo C en términos de A y B? Noten que es un triángulo rectángulo. Y recuerden que el teorema de Pitágoras, para un triángulo rectángulo, se escribe así. Se escribiría C. Y pues de nuestra cuadrada es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Recuerden, si tienen alguna duda en la parte matemática, en algunos conceptos básicos, les recomiendo entrar a la lista que tenemos en Profesor Particular en nuestro canal, la lista dedicada a videos de álgebra. Para poder cimentar ciertas dudas, ciertas áreas. Entonces, ya que sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, y acá está C al cuadrado, pues simplemente sustituyo lo que es C cuadrada, que es A cuadrada más B cuadrada. Y el área está dada por A cuadrada más B cuadrada. Automáticamente encuentro el resultado. Es decir, este es el resultado. Otra manera, bueno, acá nada más observando la parte final, otra manera también, sería, bueno, pues ya sabemos que C sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Metemos esto, que equivale a C, lo metemos aquí, en el C. Sería la raíz de A cuadrada más B cuadrada, todo esto es C, y va al cuadrado. Y nos damos cuenta que sucede lo mismo, se cancela raíz con cuadrado, y me queda nada más lo de adentro, que es A cuadrada más B cuadrada. De esta manera, logramos ya deducir en términos de A y de B, tal como nos lo pide el problema. Y nos damos cuenta que la solución sería el inciso A, sin ningún problema. Entonces, bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerden que seguiremos subiendo videos de este tipo, a la prueba de aptitud de carrera. Accedan a nuestra página de profesor particular, les dejamos el link abajo, y en la parte superior derecha también, para que accedan a la web y vean la lista de videos y el tutorial, que es un video tutorial de 5, de 50, perdón, de 50 videos, que es un curso más avanzado, donde les regalamos, aparte de los 50 videos que acceden, tienen derecho a las guías resumidas por área, donde se trata de temas muy puntuales, y sobre todo en el mes de abril, todo el mes de abril tendrán acceso a la parte de simulación. Haremos los, digamos, simulacros de exámenes para que puedan prepararse. Entonces, no olviden suscribirse al canal Profesor Particular, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. ¡Gracias!